El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario En este día martes contemplamos los misterios dolorosos En el primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto Y con el rostro sobre tierra se posó y rezó al Padre Padre mío, aparta de mí, esta copa si es posible para ti Pero no se haga en mí, sino tu voluntad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar, una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más. Ni una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros En el tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo Le despojaron de sus ropas Se burlan, gritan, le golpean, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan Que viva el rey de los judíos, le gritan, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan, su noble frente y su alma de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario. No verá el madero lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así. Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. Con la cruz acuestas, golpes y protestas, fue llevando mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasaba aquellos pies y manos santas. En esa cruz, te entregaste mi Señor, hasta el final tú me amaste. Señor, por mí, tú te entregaste en tus manos, pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Consagremos este día a la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, mírame, María, mírame, y tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, en la mano llévame, tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, que por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo, y ver el océano. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Tan cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Amén. Me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió. Yo sé que es de mi propiedad, buscar la verdad, y gritar con mi voz. El mundo va a herir, recansar, o de un negro pesado, de ganas y fin. Hoy dime la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera por mí. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre, y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados por su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, comenzamos esta celebración eucarística en este Martes Santo. Seguimos transitando esta Semana Santa, camino a la pasión de Jesús, a su muerte, y por supuesto también a su resurrección. Y lo hacemos en este tiempo tan especial que nos toca vivir, viviendo nuestra fe desde nuestras propias casas, desde nuestros hogares, solos o en familia, y pidiendo particularmente al Señor para que nos libere de esta pandemia, para que cuide y cure a todos los enfermos, para que cuide y proteja también a todos los que están trabajando. Pedimos por las intenciones de cada uno de nosotros, y las intenciones también que tienen cada uno de ustedes en sus corazones. Vamos a pedir al Señor perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre y pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Job vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a la tribu de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero a la matanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, Pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, Realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, Compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora, el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le respondió, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando en la primera lectura estos días el canto del siervo, el siervo de Dios, del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que es figura anticipada de la presencia del Mesías y de lo que le va a ocurrir al Mesías, al Salvador. Por eso lo vamos leyendo en esta Semana Santa, en estos días previos a la pasión de Jesús. Cómo este siervo es consciente de la misión que Dios le ha encomendado, misión que Él mismo dice, ha recibido desde su seno materno. Y esto es muy importante también porque Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros desde nuestro seno materno, desde antes de nuestra concepción. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un proyecto para cada uno de nosotros y un proyecto de grandeza, un proyecto en el cual realizamos nuestra vida. Por eso siempre es tan importante esto, preguntarnos cuál es el proyecto de Dios para mi vida. El proyecto que hemos escuchado, Isaías se define con dos figuras. Por un lado, ser como una espada, dice, como una espada afilada. La espada es signo de la palabra, de la palabra de Dios que penetra en lo más profundo del ser. San Pablo dirá, es como una espada de doble filo. Y por otro lado, ser como una flecha preparada en la aljaba, una flecha lista para en cualquier momento ser utilizada, para en cualquier momento poder ser disparada. Pero ¿para qué esto? Bueno, la misión que dice Isaías que tiene es reunir todo el pueblo de Dios, pero además, dice, la misión que tiene es ser luz de las naciones. Luz de las naciones. En el medio, hay un momento como de desánimo. Isaías dice, bueno, ¿para qué todo esto? Si pareciera que no tiene éxito la tarea que él realiza. Y sin embargo, dice, pero mi confianza está puesta en Dios. Y esto es muy importante porque cuando vemos precisamente a Jesús, uno podría decir, bueno, llegamos a un punto donde pareciera que la misión de Jesús no ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, sus amigos mismos son los que en definitiva lo traicionan y lo entregan, como Judas, como en el Evangelio que hemos escuchado. Va a morir en la cruz. Cualquiera podría decir, bueno, fue un fracaso lo de Jesús. Los mismos amigos, como decíamos, lo dejan solo en la cruz, por miedo, por temor. Solamente Juan, su madre y algunas mujeres estarán con él al pie de la cruz. Pero, sin embargo, vemos grandemente en Jesús, que es por excelencia la luz de las naciones, como lo había profetizado el mismo Simeón, vemos en Jesús esa tremenda confianza en Dios. La misión de Jesús no puede medirse, por supuesto, en categorías de éxitos humanos, sino que sabemos siempre la misión que Dios nos da y lo que nosotros realizamos solo se mide en frutos, en frutos para la vida eterna. Por eso que es importante, entonces, también para nuestra vida poder contemplar a este Jesús, también sufriente. Nos imaginamos cuánto habrá sufrido en su corazón Jesús el hecho de ser entregado, de ser traicionado por uno de sus amigos. Este Jesús, sufriente, ya desde lo interior, desde lo psicológico, todavía no ha pasado por la experiencia sufriente de lo físico, de la cruz, que contemplaremos en la pasión de Jesús, especialmente el viernes. Pero ya hay un sufrimiento interno de Jesús por sentirse indudablemente traicionado por uno de sus amigos. Pero, sin embargo, Jesús sigue confiando en Dios. Es también para nosotros, entonces, una invitación en este tiempo donde también estamos sufriendo por la pandemia del coronavirus, donde también nos podemos sentir angustiados, donde a veces vemos que hay mucha gente que no se comporta grandemente ante estas circunstancias, sino que se comporta de manera a veces muy mezquina. Ante eso, no desanimarnos. Como Isaías, decir, mi confianza está puesta en el Señor. Como el mismo Jesús, saber que todo lo que hacemos no tenemos que medirlo en éxitos humanos a corto plazo, sino poner nuestra confianza en Dios. Que tal vez nuestro ejemplo de este día, nuestra oración de este día, nuestra palabra, nuestro acercamiento en la distancia con otras personas en este día, sabemos que puede dar muchos frutos. Y eso es lo que confiamos. Ponemos en manos del Señor todo lo que haremos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, precisamente para que el Señor lo haga multiplicar en muchos frutos. Y también nosotros, entonces, podamos, en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla, que a veces nos presenta esta situación del coronavirus, ser también nosotros, con Jesús, luz de las naciones. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy, mis manos llenas y entregarte hoy, todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, Tómalo y acéptalo, Señor, en pura ofrenda. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y entregarte hoy, mi vida eterna. Quiero estar, Señor, en tu presencia y entregarte hoy, mi vida eterna. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu iglesia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia. Y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 10. Y Dios del Universo. ¡Gracias! Osana. 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 En el cielo. Osana. 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 Hosana, Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Le hacemos juntos la comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Gracias, Señor, por esta comunión. Amén. Alma de Cristo Pasión de Cristo Confórtame Oh, buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mátame ir a ti Para que con tus santos Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén 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 Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos Padre, tu misericordia, para que este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la misa, por supuesto, los invitamos a quedarse un rato más en oración, particularmente en adoración eucarística. Les recordamos que la misa vespertina, que se transmite por Facebook, ha cambiado el horario, ya estamos en horario de invierno. Rezamos el rosario a las 18 y 30 y a las 19 la celebración de la Eucaristía. De mañana seguimos en la transmisión de YouTube a las 7 y media con el rezo del rosario y a las 8 de la mañana con la celebración de la misa. Por eso, el jueves, el jueves que celebramos el día de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía, vamos a tener la celebración de ese día, entonces, a las 19 horas, transmitida por Facebook y por YouTube. Y recordamos entonces, el viernes santo tendremos a las 11 de la mañana el rosario con los niños, a las 3 de la tarde la celebración de la pasión del Señor y a las 6 de la tarde el viacrucis organizado por el Inca. Todo esto, por supuesto, participando de nuestra casa, a través de las redes sociales y de las transmisiones en directo. Y también a través de la radio parroquial en el 105.9. Y el sábado vamos a tener la vigilia pascual a las 21 horas aquí en el templo y ustedes participando entonces desde sus casas a través de la transmisión. El domingo entonces con las misas también de Pascua, celebrando el gran día de la resurrección de Cristo. La rezamos una Ave María a la Virgen, pidiéndole también a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Tu misericordia, Dios nuestro, libre a tu pueblo de la antigua malicia del pecado y le haga abrazar la novedad de la vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se va. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene de pie. Quédate de pie, de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo siga en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, cruz del extranjero en su patria, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz del extranjero en su patria, cruz del extranjero en su patria, cruz del extranjero en su patria. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo siga en la cruz. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición, cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión, quédate de pie, de pie junto a Jesús. Que tu Hijo siga en la cruz, quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo siga en la cruz. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Señor Dios nuestro por este día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por las personas que pones a nuestro lado, por las personas en las cuales podemos confiar, que nos ayudan en el camino de la vida. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que de tu infinita misericordia nos regalas. Te damos gracias, Señor, porque nos perdonas, porque nos amas, porque estás con nosotros a cada instante en el camino de la vida. Bendito y alabado sea, Señor, porque estás con nosotros, porque nos amas, porque estás con nosotros en este día, porque podemos contemplar tu rostro y tu misericordia, ese amor tan grande que nos tienes, por el cual has dado la vida por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por este día, y te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas protegiendo, que protejas a cada una de las personas que queremos, que protejas a los integrantes de nuestra familia, las personas con quienes convivimos, las personas con quienes no hemos podido estar cerca en este tiempo debido a la cuarentena, pero que tenemos en nuestro corazón, que recordamos con afecto, que extrañamos, tal vez, sus abrazos. Te pedimos, Señor, que nos protejas y que nos sigas asistiendo en este tiempo para hacer siempre tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a descubrir también tu voluntad para este tiempo, tu propósito en todo esto, Señor. Que podamos, Señor, que podamos colaborar desde nuestras posibilidades, especialmente por los hermanos que más sufren, por los hermanos necesitados. Hacerlo en primer lugar desde la oración, hacerlo también desde nuestro acompañamiento, hacerlo también desde nuestras posibilidades de recursos. Que podamos, Señor, que podamos en este tiempo, Señor, poner de manifiesto ese amor que tú tienes por nosotros y que también nosotros queremos tener por nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, por el eterno descanso de todas las personas que han fallecido, por el consuelo de sus familiares, para que les desfortaleza y les permitas también levantar la mirada esperando la resurrección del día final. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer en este tiempo, en el amor mutuo y hacerte presente, tú que eres luz de las naciones, en nuestros hermanos y en esta sociedad. Gracias. 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 Amén. Que estás bajo estas formas escondidas, a ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si me miras. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe rendida, cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad, fue verdad divina. Amén. Oh memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva mi alma, que guste de tus ocultas delicias. En la cruz la Deidad estaba oculta, aquí la humanidad está escondida. Y ambas cosas creyendo y confesando, pido yo cuando el buen ladrón pedía. No veo como vio Tomás tus sagas, mas por su Dios que aclama el alma mía. Oh memorial de la pasión de Cristo, oh pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti viva. Amén. 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 De salvar al mundo entero del pecado Jesús a quien ahora miro oculto Cumbre Señor cuando mi alma ansía Mi ver feliz tu rostro descubierto Y en visión clara siempre contemplarte Oh memorial de la pasión de Cristo Oh pan santo que al hombre das la vida Concede que de ti viva mi alma Que guste de tus ocultas delicias Oh memorial de la pasión de Cristo Oh pan santo que al hombre das la vida Concede que de ti viva mi alma Que guste de tus ocultas delicias Amén 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 Gracias. 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 Quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es. Gracias. Quiero oír tu voz y alabarte y saber que no es mi corazón y ponernos todos en tus manos y saber que el mundo salvo es. Gracias. 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 Alabado Jesús sacramentado. Gracias. 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 Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Gracias. 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 Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Estamos con la orden de favor Geldura australizando una Unais de lasmentas puntuarias. Tú del hombre eres honor, te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulces olas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor.